Gente, en este vídeo vamos a hablar del acuerdo que ha cerrado el Barcelona con otro grande de Europa para la cesión de uno de sus jugadores. Vamos a ver cómo está la última hora del caso Elix Moriba y hablaremos también de varias noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar sobre el acuerdo que han cerrado Barça y Juventus por Pjanic. El Bosnio no jugará en el Barça esta temporada. Va a ser cedido a la Juventus de Turín dado que Ronald Koeman no contaba con él para el centro del campo. El equipo bianconero entrenado por Maximiliano Allegri había puesto mucho interés en volver a tener al centrocampista Servio bajo sus órdenes y siempre se han mostrado dispuestos a cogerlo. Eso sí, le exigían un buen sacrificio para volver. Según cuenta el diario Sport, Pjanic ha aceptado una rebaja salarial del 20% en su contrato con los azulgrana, con la idea de que la Juventus le pueda pagar el sueldo y que con su ficha en la plantilla del Barça pueda cumplir con el límite salarial que les marca su competición y la UEFA. El club azulgrana y los italianos se encuentran finalizando los últimos detalles del acuerdo para que Pjanic parta hacia la Serie A de nuevo solo un año después que aterrizara en la ciudad condal. El acuerdo entre clubes está cerca de cerrarse y será una cesión hasta final de temporada ampliable a dos años. Durante el partido contra la Juventus de Turín en el trofeo Joan Gamper, Miralem Pjanic fue uno de los jugadores que la afición del Barça peor trató, con pitidos y abucheos, dejándole claro que su futuro no está en el Camp Nou. Además de a Pjanic, la afición culé la tomó contra Griezmann, Filipe Coutinho o Samuel Omtiti, los otros jugadores que el equipo culé desea perder de vista en este mercado de fichajes, ya que poseen fichas enormes y el nivel de juego que están mostrando desde que llevan la camiseta azulgrana es bastante decepcionante. Por tanto chicos, vamos a esperar la confirmación oficial. Vamos ahora a hablar de las pérdidas brutales que puede sufrir el Barcelona por la marcha de Leo Messi. La marcha del argentino podría costarle 137 millones de euros al FC Barcelona en valor de marca, según la consultora Brian Finans, lo que supondría una disminución del 11% respecto a la actual valoración de 1.266 millones. Los 137 millones procederían sobre todo de una caída de los ingresos comerciales del club azulgrana, que se verían reducidos en 77 millones y de las ventas de camisetas y otros productos de mercadotecnia, con los que dejaría de ingresar 43. El tercer concepto por el que el Barcelona perdería dinero serían los ingresos por día de partido y los resultados en el terreno de juego, con una caída de 17 millones. Según el informe Brand Finance Football 50-2021, el Barça es la segunda marca de clubes de fútbol más valiosa del mundo, tan solo superada por el Real Madrid, con 1.276. La presencia de Messi en el Barcelona sin duda le ha permitido al club atraer seguidores, abonados, mejores jugadores, gerentes, acuerdos comerciales y ganar trofeos. Su partida puede costarle mucho al club y provocar una dolorosa disminución del valor de la marca, así lo explica Teresa de Lemus, directora general de Brand Finance España. Por tanto chicos, brutal la cantidad que podría perder el Barcelona. Vamos ahora a hablar del inseparable de Leo Messi que también va a abandonar el Barça. Ahora, Pepe Costa, único responsable de la oficina a la atención de Leo Messi, tampoco seguirá en el Barcelona. El contrato del inseparable del 10 expiró el pasado 30 de junio y tampoco se le renovó, como bien recoge As. De hecho, Costa fue uno de los que estuvo en la última cena del astro argentino antes de poner rumbo a París para firmar, casi con seguridad, con el Paris Saint Germain. Durante más de una década ejerció Pepe Costa como la eterna sombra de Messi, encargado de ayudar al futbolista a solucionar tareas administrativas o cualquier suceso extradeportivo. Al parecer, con el paso de los años, fue dejando a un lado esas funciones hasta convertirse en el secretario personal de Messi. Es por eso que cuando su contrato expiró, el club quiso esperar a cerrar el acuerdo con Messi antes de anunciar su continuidad, cosa que finalmente no ha sucedido. Señala además el citado medio que el Barça ya le ha encontrado sustituto a Costa. Se trata de un ex taekwondista y campeón olímpico Joel González que comenzará con sus nuevas funciones en los próximos días. Por tanto chicos, otro fichaje que hará el Paris Saint Germain, el de Pepe Costa. Vamos ahora a ver cómo la hermana de Neymar ya está dando la bienvenida a los Messi en París. A falta de oficialidad, parece que la llegada de Leo Messi al Paris Saint Germain es inminente. Después de que el astro argentino se despidiera del Barcelona en una emotiva rueda de prensa, el mundo del fútbol está expectante para conocer el nuevo destino del delantero rosarino y todo hace indicar que será el PSG, tal y como el propio Leo confirmó en la rueda de prensa cuando dijo lo siguiente, no hay nada cerrado, pero estoy hablando con el PSG. Comentó un Messi totalmente destrozado que no pudo contener las lágrimas y parece que en París ya le esperan con los brazos abiertos. Y es que en la emotiva publicación que Antonella Rocuzzo le dedicó a su pareja en Instagram, Rafaela, la hermana de Neymar, le dejó un curioso mensaje, sean bienvenidos guapa. Publicó la brasileña, otra prueba más de que la nueva camiseta que vestirá Messi tras toda una vida con el Barça será la parisina. Por tanto, esto por el lado de Neymar, por el lado de Luis Suárez, estuvieron presentes en la última cena en casa de los Messi en Barcelona. Posiblemente fue como decimos la última cena y no hablamos de la obra pictórica de Leonardo da Vinci. Leo Messi congregó en la velada del domingo a uno de sus círculos más cercanos para despedirse de ellos. La pareja del futbolista Antonella Rocuzzo publicó una foto en las stories de su cuenta de Instagram con varias personas, entre ellas se distingue a Luis Suárez, quien entabló una gran amistad con la furga en su etapa en el Barcelona. Aparte de familiares de charrúa, también se aprecia en la imagen a Pepe Costa, un inseparable como decimos del 10. De hecho, según informa el diario Le, Messi pretende que, el que ha sido su mano derecha desde que llegó a la entidad culé, continúe ligado a él como su consejero. Todo apunta a que el astro argentino pondrá rumbo hacia el PSG y firmará para incorporarse a la plantilla dirigida por Mauricio Pochettino. No obstante, todavía no se puede confirmar nada porque todavía quedan detalles por definir. Por tanto, chicos, días de muchos compromisos para la familia Messi. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba y es que en el Barcelona lo tienen muy claro con el canterano. El caso Elias parece que puede tener un final muy complicado. El futbolista y su entorno no están por la labor de aceptar la última propuesta de renovación del Barça y apostarían ahora por un traspaso pactado al entrar en su último año de contrato. El club laurana ya ha dejado claro que no piensa aceptar una venta a la baja y que no facilitará la salida del futbolista este verano. O renueva por las cifras que ha propuesto el club o podría arriesgarse a quedarse un año en la grada hasta que quede libre en junio de 2022. El Barça ya ha avisado al entorno de Elias que no piensa moverse ni un ápice de la última oferta de renovación. Algo superior a los 2 millones de euros por temporada al entender que es un salario justo para un chico que acaba de debutar en el primer equipo. El club laurana reitera que la apuesta deportiva es total y que ya habría tiempo en el futuro para mejorar su contrato dependiendo del rendimiento futbolístico y de la mejora financiera de la entidad. Y Leix no está por la labor de aceptar estas condiciones y su entorno podría presentar en los próximos días alguna oferta para cerrar su traspaso este mismo verano. En el Barça pese a todo la advertencia ha sido clara y no están dispuestos a negociar ninguna venta a la baja a pesar de que a Leix le queda solo un año de contrato para el Barça el escenario es claro o acepta renovar y ampliar su contrato o Leix se arriesga a quedarse un curso en blanco algo que no sería conveniente para un canterano de su edad. Por tanto chicos, así está la actualidad del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!